Vamos a empezar con la pica, fíjate, ruedo con los nudillos hacia delante, ahora levanto el coxis y hago una retracción. Lo que voy a buscar es subir la pica con la fuerza de mi escápula y mis hombros y la nariz la mantengo totalmente pegada al suelo, tal que así. Intenta que la barriga no te toque el suelo, para así bloquear bien. Fíjate aquí, nudillos y hacia arriba, la cabeza se mantiene quieta. Esto es un ejercicio magnífico para escápulas y hombros.